Seguimos en la provincia de Córdoba y nos llegamos a la ciudad de Paliniaria. Allí nos atendió el señor Intendente Miguel Méndez, que esto nos comentaba. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Toda la gente, buenísima, satelital. La verdad que bien, arrancando una nueva gestión, con el acto que hicimos el día 11 de diciembre. Y bien, ahí en el acto yo decía que ya vamos a arrancar de una forma más tranquila, porque en 2019, cuando empecé, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Y bueno, nos encontramos una municipalidad endeudada y con complicaciones con empleo y todo, pero pudimos en poquito tiempo salir a flote y para esta nueva gestión, o sea, ya tenemos una experiencia, un equipo bien formado, con la renovación en parte del equipo, sobre todo en la parte de los concejales, con ya una experiencia para usar para bien. Y bueno, la verdad que muy contento, muy entusiasmado con esta oportunidad, y da esta posibilidad que tenemos de tener un gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llargora, que es de esta zona, es del departamento San Justo, y sin descuidar el funcionamiento del pueblo, que cada vez es lo mejor. Obras que están en marcha, está la obra del gas, que Valeria no tenía gas, no tenía agua corriente, y en estos años acá hemos podido empezar las obras, primeras etapas, segundas etapas, y muchas cosas que se pueden hacer todavía. Sin descuidar también los eventos que hemos puesto en valor, otra vez todos los eventos que se hacen en Balnearia, Carnaval, Fiesta de la Primavera, el festival que es muy tradicional para la Fiesta del Pueblo el 19 de marzo, dándole un tinte más regional y mucho más profesional, también con artistas de primer nivel, y ya trabajando para este próximo marzo de 2024, para, bueno, como te decía, toda la situación complicada que está viviendo el país, también lo vive cada municipio, también lo vive cada vecino en su casa, y así mismo no dejamos de hacer cosas, no dejamos de cuidar la cultura, la educación, y bueno, siempre apostando a cosas mejores. El 8 de diciembre hicimos el tradicional encendido del árbol, que en Balnearia se le da mucha importancia, y también es algo que lo hemos también puesto en valor, adornando también muchos espacios públicos de Balnearia, en torno a la fiesta de Navidad, usando mucho lo que es reciclado, usando mucho la creatividad, más que el poder económico, y dio muy buen resultado, así que la gente está contenta por eso, y bueno, siempre apostando a mejor. Estoy con el nuevo mandato, el cual, bueno, cuando fuimos a elecciones, como yo hablaba la otra vez con Jorge, teníamos un doble problema, teníamos que la gente acepte, vote a favor, aceptando la gestión que habíamos tenido, y a su vez apueste a los próximos cuatro años, cuidando lo que es todos los adornos, no hubo vandalismos, de las veces todas las plazas del pueblo que hemos acomodado, hemos pintado, hemos hecho dibujos en todas las plazas, la gente las ha cada vez cuidado más, porque como que tiene ese sentido de pertenencia, porque le estamos dando un pueblo lindo, y la gente lo está cuidando. Comentanos, ¿qué clase de escolaridad tiene acá? Balnearia tiene mucha oferta educativa, tenemos tres colegios primarios, tres secundarios, los tres jardines de infantes, y tenemos universidades privadas, como la siglo XXI, la Blas Pascal, terciarios, ahora está haciendo el terciario de historia, hay magisterio, y bueno, y también apoyando bastante la educación, con la oportunidad también muy grande, que el actual ministro de Educación, el que asumió el 10 de diciembre, es de Balnearia, esperan buenos aires, buenos momentos, para Balnearia y toda la provincia de Córdoba, en lo que es respecto a educación. Comentanos, ¿quedan obras todavía para terminar, antes de finalizar el año, y algunos proyectos más? Las obras están todas en marcha, antes de finalizar no se van a terminar, porque son más grandes, la obra del gas, la primera etapa, capaz que se termine dentro de 15, 20 días, pero ya está presentada la segunda etapa, para continuar, que le va un tiempo antes que se aprueben, pero siempre se termina la segunda, empieza la tercera, la obra del agua corriente, que Balnearia no tenía agua corriente, uno de los pocos pueblos del departamento de San Justo, que no tenía agua corriente, ya tenemos, y son obras que están continuamente ampliándose la red, tenemos que presentar el proyecto de cloacas, que Balnearia no tiene, y esa obra principal, y después todas las que van saliendo, Balnearia también, viviendas, vivienda Balnearia tiene como muchos pueblos, un déficit de vivienda muy grande, en estas gestiones hemos podido construir un barrio de 29 viviendas, que para Balnearia es histórico, porque no se hacía, hace muchísimo que no se hacía, con el apoyo del gobierno, con el programa Vivienda Semilla, tenemos nuestro propio programa de vivienda, que se llama Mi Sueño y Mi Hogar, que está en marcha, ya tenemos dos viviendas, que se están por construir, o sea, hay muchas cosas, que vienen de esta gestión, y se van a pasar para la próxima gestión, y son políticas, que queremos que queden como políticas de Estado, más allá del que gobierne, que ya tenga el camino allanado, y la facilidad para poder continuar las cosas, que por ahí es lo más difícil, que la rueda empiece a girar, en lo que es plan de vivienda, en lo que es obra de agua, de gas, que empiece a girar la rueda, una vez que nosotros la podemos hacer empezar a girar, ya después es mucho más simple, el que venga, poder continuar con eso, porque en Balnearia no teníamos agua, así que no habíamos empezado con la red de agua, porque era muy difícil, bueno, pudimos empezar, y ahora es mucho más fácil poder gestionar, para la apertura de la temporada de verano de la pileta, que la vamos a hacer el 2 de enero, una pileta, un polideportivo, un gimnasio municipal muy grande, que tiene Balnearia, que lo hemos podido también recuperar, poner en valor, y se hizo un polideportivo recreativo y social, techado de 600 metros cuadrados, que se ha hecho este año, la pileta, una de las pocas piletas que queda del tamaño olímpico, me parece que es 50 metros por 20 metros. ¿Qué mensaje tenés para tu gente? Que se ven en el país un tiempo difícil, hay que esperar, estar unidos, estar todos esperando, esperando a ver estas decisiones que ha tomado nuestro presidente, a ver que nos van a afectar, ya nos están afectando a todos, a personas en particular, las familias, las empresas, los municipios, estamos en un tiempo, que estamos, imagínate, armando un presupuesto, para el 2024, que se armó fin de noviembre, sin saber las próximas medidas que iba a haber, y bueno, que estemos unidos, estemos más unidos que nunca, ayudando al que lo necesita, ver la forma de que todos podamos esperar todo el 2024, que va a ser muy difícil, pero se van a poder hacer también cosas, porque siempre cuando ahí vienen tiempos difíciles, también vienen tiempos de oportunidades, de cómo aprovecharlo, y bueno, que todos estemos unidos, eso, unión para todos. Comentale el país, ¿dónde está, dónde queda ubicado Balnearia, para el que no lo conoce? Balnearia está en la provincia de Córdoba, en el departamento de San Justo, en la parte, sería noreste de, noreste es, o noroeste, noroeste, noroeste de la provincia de Córdoba, si uno lo ve en el mapa, justo donde está la laguna Mar Chiquita, ahí abajo, estamos a 120 kilómetros de, la ciudad cabecera del departamento, que es San Francisco, y a unos 185 de, la ciudad de Córdoba, somos la puerta de ingreso, a la localidad de Miramar de Ancenunza, que bueno, que es una localidad muy turística, está lo que es el Parque Nacional de Ancenunza, que se ha aprobado ahora, y la verdad que nos está dando, un turismo nacional e internacional, que va creciendo día a día, durante todo el año. Un feliz fiesta, y año nuevo para todo su pueblo, ¿no? Bueno, lo mismo para ustedes, muchas gracias por estar siempre recorriendo, estamos, porque, de esta situación acá, siempre se sale unido, se sale trabajando todos, con una misma meta, ¿no? Muchísimas gracias por recibirnos, Miguel. No, gracias a ustedes, porque como te decía, siempre estar cubriendo, estar mostrándonos a toda la región.